Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale, el día de hoy les traigo los nuevos cambios de balance que van a comenzar el próximo lunes, justo cuando comienza la temporada número 34 de Clash Royale. Supuestamente los cambios de balance iban a entrar junto con la actualización, pero no sé por qué a Clash Royale le dio de sacar la actualización antes, así que los cambios de balance sí los tenemos la primera semana de abril. Antes de comenzar, no olviden suscribirse a este canal, dejar su buen like y compartir el video con todos sus amigos. También déjenme aquí abajo en los comentarios cuál de estos cambios les afecta más y cuál de estos cambios les gusta más. Ahora sí, sin nada más que añadir, comencemos con este video. Ya tenemos por acá todos los cambios de balance que son un total de 13 cartas que van a recibir cambios estos 2 meses. Recuerden que Clash Royale cambió de hacer cada 3 veces los cambios de balance a hacerlos cada 2 meses. Tenemos reworks, tenemos buffs y tenemos nerfs, así que vamos a comenzar con los reworks y comenzamos con recolector de elixir, porque cuando muere o cuando se destruye te da una gota de elixir más. Pero le bajaron la duración de 70 segundos a 65 segundos, eso quiere decir que por lo menos una gota le han quitado, así que yo creo que es un rework bastante bueno. Entonces queda ver cómo lo usa la gente durante estos 2 meses, a ver si les gusta este nuevo recolector con este nuevo diseño o si igualmente sigue muerto en ladder. Y por último le han ralentizado la generación de gotas de elixir, antes era cada 8.5 segundos, ahora cada 9 segundos nos va a dar gotas de elixir. Pasamos ahora con el rework del gigante eléctrico porque pasa de costar 8 a 7 gotas de elixir. Pero le han bajado los puntos de vida o el HP en un 15% y también le han bajado el daño de 8 a 7. Este me parece un rework bastante, bastante acertado porque mucha gente se quejaba de que el gigante eléctrico tenía muchísima vida. Así que ojalá que ahora sí esté más nivelado y que ya no sobreviva muchísimo y que inclusive el peca no lo podía defender bien. E igualmente te daba unos cuantos golpes en la torre. Pasamos ahora con los buffs y vamos a comenzar con el espejo porque le han hecho un buff bastante, bastante impresionante. Yo creo que muchísima gente lo va a empezar a usar de ahora en adelante o de la primera semana de abril en adelante. Porque ahora en lugar de que te suba un nivel a la carta le va a subir dos niveles. Imagínense las cartas que ustedes son nivel 11 y les toca contra un nivel 14 que tiene el espejo al 14, les tira bárbaros de élite al 14, les tira espejo y les tira bárbaros de élite al 16. Esto yo creo que me va a gustar verlo y ansío ver cómo la gente se queja de ladder. La siguiente carta es el caballero dorado porque le han subido el rango de visión. Eso quiere decir que antes miraba 5 casillas, ahora tiene un poquito más de rango de visión y eso va a hacer que esté un poco más pilas en la partida. Pasamos ahora con el esqueleto gigante porque le han subido la velocidad de los golpes o la velocidad de daño en un más 7%. Ahora es un 0.1 más rápido, se mira poco pero es bastante ya viéndolo dentro de las partidas y aparte le han subido los puntos de vida o el HP en un más 7%. Esta carta va a ser una que la vamos a estar viendo constantemente en ladder porque en los cambios de balance pasado le subieron el daño. Ahora le subieron la velocidad de ataque y también le subieron los puntos de vida así que va a ser muy 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 fuerte en ladder. Pasamos ahora con las arqueras porque también le han subido la velocidad de ataque en un más 9%. Eso quiere decir un 0.1 más rápido. Como les dije con el esqueleto gigante se escucha poco pero ya dentro de la partida van a ver de qué se va a notar la diferencia. Y como última carta tenemos al espíritu de hielo que le han hecho un buff bastante interesante que a los jugadores de montapuercos 2.6 les gusta demasiado porque le han subido el tiempo de congelación en un más 30% o dicho en otras palabras un 0.3 segundos. Puede que con este cambio haga que el montapuercos pegue inclusive hasta dos veces si es que lo tiramos bien ¿ok? Nada más quedaría de checar dentro de la partida cómo funciona o cómo está este cambio ya dentro de las partidas ¿ok? Pasamos ahora con los nerfs y les voy a ser sincero yo la verdad que no me esperaba algunas cartas que vienen acá porque a mí me parecen que están bien equilibradas pero bueno vamos a comenzar con una lápida porque le han subido el spawn o dicho en otras palabras cada vez que la lápida suelta esqueletíos ahora es un 5% más lento un cambio bastante pequeño que no le va a afectar tanto vamos a seguir viendo la lápida dentro del ladder dentro de las partidas pero pues con este cambio yo creo que igualmente la balancean bastante bien ¿ok? y luego seguimos con la carnera porque le han bajado la ralentización de su ataque de un 85% a un 70% un cambio bastante bastante impresionante obviamente el globo va a seguir sin llegar a la torre pero eso va a hacer de que se defienda un poco más fácil por ejemplo si tiras un peca muy atrás pues ahora sí que le va a dar tiempo para llegar y al menos darle un golpe antes de que pegue en la torre luego seguimos con la reina arquera porque le han bajado la rapidez ya saben que cuando activas su habilidad empieza a pegar como que si no hubiera un mañana y le bajan de 200% a un 180% ¿ok? ahora va a ser un poquito más lenta cuando pegue con la habilidad pero igualmente yo creo que va a seguir estando bastante fuerte yo creo que es un cambio bastante bueno porque pues sí se nota ahorita un poco lenta y ya con este otro nerf encima yo creo que se va a volver más 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 lenta y yo creo que ahora sí la mataron un poquito ya no va a ser tan imprescindible y ya no la van a poder jugar en muchos masos pasamos ahora con el mega caballero y es una de las cartas que yo no me esperaba en estos cambios de balance porque a mi parecer está bastante bien balanceada pero le bajan el daño de caída o el daño de spawn ya saben cuando ustedes tiran la carta y cae encima de las tropas le bajan ese daño en un 20% un cambio que se va a notar bastante ahora vamos a ver qué onda con el montapuercos si llega a pegar dos golpes vamos a ver qué onda con los puercos porque ahorita si los defiendes con un MK pues no pega ni un puerco si es que lo tiras bien vamos a ver si con este cambio de balance pues ahora al menos unos dos puercos si logran pegar en la torre pasamos ahora con la penúltima carta que es la Valkiria un cambio que yo sí lo veía bastante necesario porque la mayoría de gente lleva Valkiria en sus masos o sea se ponen cualquier cosa y fijo fijo llevan la Valkiria porque la Valkiria nos defiende absolutamente todo nos defiende mini pecas nos defiende montapuercos nos defiende mega caballeros nos defiende absolutamente lo que sea así que un cambio bastante bueno por parte de Supercell dejemos ustedes en los comentarios si van a seguir usando la Valkiria o van a usar otras cartas como el caballero el príncipe oscuro el príncipe normal el mini peca o alguna otra carta los leo como siempre acá abajo en los comentarios y por último tenemos al cementerio que lo único que le han hecho es bajarle el spawn de un esqueleto ok ahorita creo que si no estoy mal antes de estos cambios de balance son 15 esqueletos o 15 larrys los que suelta y después de los cambios de balance pues va a ser un total de 14 larrys que va a sacar el cementerio un cambio que yo creo que no va a ser tan visible a menos que juguemos bastante bastante con el cementerio y tengamos bastante práctica porque un larry sí que puede hacer la diferencia pero no creo que en este caso a esta carta del cementerio que no creo que le afecte tanto pero igualmente vamos a ver como se desenvuelve dentro de las partidas y bueno chicos por aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado ya saben cualquier duda sugerencia o comentario como siempre los debo acá abajito en los comentarios yo me despido nos vemos en un próximo video muchach adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!